bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como automatizar cualquier aparato de nuestra casa como podria ser por ejemplo un ventilador para encenderlo o apagarlo a distancia desde el telefono vamos a utilizar este dispositivo que es una especie de interruptor que se controla de forma remota cuesta unos 10 euros por amazon y en tiendas chinas quizas lo encuentres por unos 6 euros y como vemos la conexion es muy facil tenemos la entrada de corriente alterna a la izquierda y la salida hacia el aparato que vamos a controlar la tenemos a la derecha para configurarlo necesitamos la aplicacion que dejare en la descripcion de este video y nos registramos poniendo un email la aplicacion nos enviara un correo electronico a ese email asi que entramos a la cuenta de correo y verificamos el usuario introduciendo el codigo que nos envia y a continuacion ponemos la contraseña que nosotros elijamos ahora si iniciamos sesion con la cuenta de correo y la contraseña que acabamos de poner y ya tenemos la aplicacion lista para emparejarla con nuestro dispositivo asi que pulso en el boton que tenemos en el dispositivo durante unos 7 segundos y la luz verde comenzara a parpadear rapidamente ahora pulsamos en mas luego en next y la aplicacion detectara la red a la que estamos conectados en nuestro telefono y ponemos la contraseña de nuestra red wifi comienza a emparejarse el dispositivo con la red y esto suele durar unos 20 segundos aproximadamente y le ponemos un nombre al dispositivo el que nosotros queramos aqui nos aparece el dispositivo con un signo de interrogacion esto es totalmente normal suele tardar un minuto aproximadamente hasta que la luz verde se queda fija y al desaparecer el signo de interrogacion ya estaria totalmente listo para usar para hacer mas facil el manejo del dispositivo podemos sacar un widget es decir un acceso directo al interruptor de apagado encendido por supuesto funciona fuera de nuestra red wifi asi que podemos usarlo en la calle perfectamente sin ningun problema una utilidad que se le podria dar es la de controlar de forma remota un ventilador de los que tienen luz pero no tienen mando de distancia asi que lo conectamos a la entrada de corriente y a la salida ponemos un cable que sera la fase de salida que mi intencion es usarlo para alimentar el motor del ventilador y parece una tonteria pero es muy importante ponerle los plasticos para fijar los cables y que no se salgan y bien en el ventilador tenemos 3 cables sin contar el tierra el azul o tambien llamado neutro que es comun a las luces y el motor asi que este lo conectamos con el neutro de alimentacion los dos que nos quedan libres uno es para alimentar la luz y el otro es para el motor del ventilador yo no se cual de los dos es cual asi que pruebo poniendo por ejemplo el de color marron con la fase que viene de la alimentacion es decir que tendria corriente directa del interruptor de la pared y el otro lo conectamos a la salida del dispositivo de control remoto como vemos funciona perfecto para dispositivos que consumen poca electricidad y si quieres controlar aparatos que consume mucho te recomiendo ponerle un relee que libere de carga el control remoto pues aunque ponga 10 amperios luego en la practica es mucho menos y yo no aconsejaria alimentar por mucho tiempo aparatos que consuman mas de 500 vatios pues al final terminaras quemandolo y bueno esto seria todo espero os haya servido nos vemos en un proximo video